Instinct Crossover. Vamos a hacer el unboxing del primer reloj de la línea Instinct con manecillas analógicas reales. Bueno, pues vamos a verlo. Lo abrimos y nos vamos a encontrar inmediatamente con el reloj. Como pueden observar, tiene estas manecillas analógicas con Superluminova, tanto en las manecillas como en los números. Al prenderlo, vamos a notar que las manecillas también se mueven para que puedas observar toda la parte digital. Al prenderlo, puedes ver cómo las manecillas se mueven para que puedas ver toda la parte digital. Las manecillas y los números están puestos con un material Superluminova para que pueda verse en la oscuridad. Y aunque tiene manecillas y la parte digital, siempre las manecillas se van a mover para que nunca te quede tapada la parte digital. Y por supuesto, puesto en la muñeca, se ve impresionante. La línea Instinct, como ya hemos hablado, está diseñada para deportes en exteriores y de montaña, por lo tanto de materiales hiper resistentes de grado militar para que puedas llevarlo al extremo que quieras. Incluso aunque las manecillas son analógicas, si por algún motivo tuviera un fuerte golpe y se movieran un poco, inmediatamente las va a calibrar de regreso para que siempre estén a la hora exacta. ¿Qué viene? El reloj, cable y manuales. Es un reloj, por supuesto, de gama avanzada para deportes. Ya lo puedes encontrar en Delmas en línea o en las tiendas Delmas en toda la República. Sígueme para más consejos. Déjame ayudarte con esto.